Podría salir de la cárcel en marzo de 2024. Amparan a Mario Aburto, homicida confeso de Luis Donaldo Colosio. Este 6 de octubre se dio a conocer que un tribunal federal concedió un amparo a Mario Aburto Martínez, quien con esto podría quedar en libertad en marzo de 2024. El primer tribunal colegiado en materia penal, con sede en Toluca, ordenó que se deje insubsistente la sentencia dictada en diciembre de 1994 contra el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI. Aburto había sido condenado a 45 años de prisión, pero ahora se ordenó que se emita una nueva resolución en la que se establezca la pena por el delito de homicidio calificado con premeditación y alevosía, contemplada en el Código Penal del Estado de Baja California, vigente en la época de los hechos. Con esto, la nueva pena por asesinato se ajustaría de 16 a 30 años en prisión, los cuales Mario Aburto los cumpliría el 23 de marzo de 2024. Cabe recordar que Colosio se encontraba en Lomas Taurinas cuando luego de un mitin fue asesinado a disparos, crimen por el cual Aburto fue sentenciado, así como por portación de arma de fuego sin licencia.